Bueno, justamente hablando del gabinete de Gustavo Petro, fueron anunciados otros cinco ministros, el de Justicia, por ejemplo, el exmagistrado Néstor Osuna, quien felicitó a su esposo periodista, la de Vivienda, su exdirectora de Planeación en la Alcaldía de Bogotá, y a Guillermo Reyes en Transporte y al exdirector de la Cámara Colombo-Venezolana de Comercio. Gustavo Petro anunció quiénes dirigirán el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Justicia, el de Comercio, el de Transporte y el de las TIC. Catalina Velasco es la nueva ministra de Vivienda, economista y experta en derecho urbanístico. Velasco es la esposa de Eduardo Noriega, abogado de la mayor confianza de Gustavo Petro y su amigo personal. La trayectoria laboral de Catalina Velasco empezó como subsecretaria y secretaria de Planeación y Finanzas de la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá durante la Alcaldía de Luis Eduardo Garzón. En la Alcaldía de Samuel Moreno fue secretaria de Habitat. En el 2012, durante la Alcaldía de Gustavo Petro, fue vicepresidenta de Servicios Públicos y Regulación en la Empresa de Energía de Bogotá, y desde 2014 trabajaba como consultora de la actual administración de Claudia López. Mujer experta en hábitat y planeación, una de sus responsabilidades será la de liderar una verdadera política pública de vivienda social en Colombia. Néstor Osuna es el ministro de Justicia, doctor en Derecho, profesor universitario, exmagistrado y cojuez de la Corte Constitucional. La independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el acceso a la ciudadanía, al sistema judicial, serán pilares de una reforma a la justicia. Su esposo, de varias décadas, el periodista y presentador Mauricio Arroyave, trinó celebrando el nuevo cargo de Osuna. Orgulloso de mi esposo, el nuevo ministro de Justicia, el señor Osuna. El ministro de Comercio, Germán Umaña Mendoza, hermano del defensor de derechos humanos, Eduardo Umaña Mendoza, hijo del legendario Germán Umaña Luna, abogado, reconocido defensor de derechos humanos y profesor. El ministro es economista de la Universidad Nacional, especialista en planificación e industria y exdirector de la Cámara Colombo-Venezolana. El abogado Guillermo Reyes es el ministro de Transporte, formó parte del equipo de Empalme en la cartera de Justicia, pero su presencia fue muy polémica por sus denuncias académicas de plagio en sus libros. Mary Gutiérrez, ministra de las TIC, abogada especialista en contratación pública, propietaria de la productora Programar, que fue la realizadora del noticiero de las 7.